Con música, alegría y sorpresas, llegó una delegación del Sumac Causa Iguasi de la Prefectura de Napo hasta la vivienda de Dalton. En esta ocasión, para cumplir con el compromiso adquirido durante una visita anterior, en la que Doña María Oyuncar, su madre, fue beneficiaria del proyecto Emprendiendo Juntos. Estamos contentos de ayudar y de llegar a los hogares y a los corazones de las personas. Lo hacemos con mucho gusto desde la Prefectura de Napo y el Sumac Causa Iguasi. En esta ocasión, llegaron con un instrumento nuevo, pues la guitarra de Dalton ya necesitaba de algunas adecuaciones para seguir reforzando el talento de nuestro músico. Bueno, yo muy agradecido como parte del equipo del Sumac Causa Iguasi, dentro de los proyectos de los 11 proyectos que tenemos a nivel de toda la provincia. El pasado 17 de abril, venimos a la entrega, acá en la parte alta, de estas ayudas técnicas para los emprendimientos a personas vulnerables. Y es así que podemos también llegar acá a la casa de Dalton, conversar también con su familia. Y bueno, cosas no planificadas nos pudo dar esa buena noticia de que él sabe entonar guitarra. Entonces, también tenía esa necesidad. En ese momento, él obviamente tenía una guitarra en muy malas condiciones, hasta el día de hoy que lo tenía de muy malas condiciones. Y el deseo que nos contaba él, que pese a tener una discapacidad visual progresiva del 82%, no ha sido un motivo de detenerse para seguir aprendiendo y entonando. Hay esa buena voluntad. Es por eso que ese día, conjuntamente con la primera dama, se buscó la forma de adquirir y financiar una guitarra. El día de hoy se ha entregado una guitarra electroacústica, con todos los juguetes, como se dice, porque él lo valora de una manera muy especial. Así que nos comprometimos para las semanas siguientes venir a visitarles conjuntamente con el proyecto. Por temas de agenda, no lo hicimos mucho más antes, pero qué grato que al finalizar la semana, al iniciar ya el mes de junio, un mes que es enfocado para los niños, demos estas buenas noticias desde el Suma Causa Iguasa. Así que, gratos por las palabras que ha dicho su hermano, su mamá, él mismo, muy sentidos. Y eso nos compromete para seguir atendiendo y brindando esa calidad de atención a nivel de toda la provincia, porque juntos sí podemos. Dalton, a pesar de su dificultad visual, nos ha demostrado que no existe impedimento para alcanzar los sueños. Cuando trajo a mi papá la guitarra a la casa, mi hermano se puso feliz, tocó toda la noche, ahí estaba tocando. Disfrutaba, sí, cuántos momentos felices que ha pasado mi hermano con la guitarra, se le ha caído, se le ha dañado, pero le ha arreglado con lo que tenemos. Y le agradezco mucho. Por primera vez, Dalton entonó una guitarra acompañado de un grupo musical. Él aspira a continuar fortaleciendo su talento y ser un referente en el arte, demostrando que con perseverancia todo es posible.